Poco tardó en darse cuenta de que a su alrededor no había nada que esturbar a su sombra Pronto sintió envidia y celo de esa puesta de sol No había nadie como él Señoras y señores, esto es lo que se llama Más Freddy He decidido que aquí termina esta locura Muy viral ¿Eh?